Ahora vamos a hacer una canción dedicada al amor, esta que se llama Deja el amor fluir Son las tres de la mañana, una cintura de la tarde, energía que no para, vibración que llega por el aire Y a una besada se oye, a través de la canción, para ver la solución, el discurso del amor Deja el amor fluir, luego sentir, abre tu corazón, déjalos arrepentir Deja el amor fluir, voy a escribir, siente la magia en el deseo sí Voceos en papel, esplendor del arte, electricidad del ser, liberando sin poder Energía universal, cualquier pino cardinal, tarea filosofal, autor de la humanidad Deja el amor fluir, luego sentir, abre tu corazón, déjalos arrepentir Deja el amor fluir, voy a escribir, siente la magia en el deseo sí O de sembrados, todos concentrados, en un punto lejano, hacia todo el espacio Deja el amor fluir, luego sentir, abre tu corazón, déjalos arrepentir Deja el amor fluir, hoy sentir, siente la magia, déjate seducir Deja el amor fluir, luego sentir, siente la magia, déjalos arrepentir Deja el amor fluir, luego sentir, siente la magia, déjalos arrepentir Deje el amor fluir, juegos míos, abre el corazón, déjalo salir, deje el amor fluir, oye este hijo, siente la magia, llégate seducir, deje el amor fluir, deje el amor fluir, deje el amor fluir, deje el amor fluir, deje el amor fluir.